Te veo esta noche al otro lado del bar, mirado espectacular Un estilo que no había visto antes, regalame una mirada, déjame lo demás Nada más que agregar, respiro y cuento los instantes La noche mía, déjame llevarte, conozco un lugar distinto, fuego para sorprenderte Ardo entre renglones, esto es algo diferente, que entre las esquinas de por acá no escuchaste Te vi pasar y siento que te conozco de siempre, agujeros de guión, frío en diciembre De traje y corbata como Z-Zen, rapeos amargos, solitarios como el ron y el café, oh shit Agueras en clase 97, me hablando de la escena desde siempre Rapeos de temperatura alta como la fiebre, y yo perdido hasta 6 años en mis nubes de septiembre Vivo como en un bucle constante, desde que tu mirada de amor se volvió cortante Me pasan tantas cosas que quiero contarte, a veces sueño con vos, solo para encontrarte Como el Guernica blanco y negro todo el día, como un beso de despedida solo en fría Hace rato ya nadie me pinta sonrisas, un gesto serio en mi cara como la Mona Lisa Otra noche más que vio el amanecer, otra noche más pa' desaparecer Encerrado en esta cárcel de papel, todo va a estar bien, eso quiero creer 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 Insane CC por Antarctica Films Argentina Desde primavera Todo va a estar bien Aquí es lo described